¿Qué pasa y media que anda? Creo que hay pobretones, jugando LOL Es que, es que gratis Una persona de la alta sociedad juega Overwatch Él ¿Jugáis después o no, Brandon? Ya Voy a actualizar el Overwatch Para que lleve un arranque Un arranque al toque, ¿Qué pasa hermano? Quiero arranquear esta temporada para ganar de esos moraditos y comprarme un arma dorada Esa es la idea del lore, guacho Si hijo Ahora es que, no, es que si arranqueo pierdo todo porque mi mamá Siempre cuando voy a empezar a arranquear me llama y no puedo seguir jugando y pierdo todos los rankings Tenés que ponerlo un calo, un sedante ahí Un sedante ahí Tenés que jugar rankings Tenés que jugar rankings El fin de semana cuando tengáis tiempo Si Si Fin de semana En la semana, no al toque El fin de semana Ahí es Semana A lo mismo, peor de una, peor de una ¿Qué es esto? Proyecto Lupa Lo gacho El video que mando a Héctor aquí en el link Hay música, música japonés, gay Kawaii desumene se va a escuchar este hombre que goza Héctor? ah no que goza Héctor? se va a escuchar este hombre que goza Héctor? wey wey un wey wey un wey wey ufu fuen fuen unwey wey oí ni ufu c'ekete que ... que modo ni mo kikani omae wa moou shindeiru na ni?! ni mo kikani omae wa moou shindeiru na ni?! ¿Qué tiene ahí de diferente el cineplanet, loco? Mucho mejor, po, la pantalla, el sonido, ¿nunca fuiste al cine estar de Kurigo? Bueno, te llegan a doler los oídos, el sonido está como demasiado fuerte, te dolen el oído, además la sala, siempre el piso está lleno de cabritas, ni lo limpian la cuestión Y la pantalla de ahí nomás, las del cineplanet son mucho mejores, yo he ido al cineplanet de allá de Santiago y es mucho mejor Malta definición, los asientos están mejor ubicados, son más cómodos los asientos Los asientos son mágicos, si te sientes en ellos es el doble de acomodarte para tu trasero, debes pagar más por aquello El Héctor, Héctor tenés retorno, yo te pasé un audífono, weón ¡Hola, Brando! ¡Hueón, qué grito! A ver si anda en bajada, aléjate un poco el micrófono, se lo escucha como si te hubieras reventado al... Pero el Héctor tampoco, weón, tiene retorno, weón ¿Ahí? ¿Ahí? Sí, te tienes retorno siempre, los audífonos que te pasé, weón Ahí también, ahí también Sí Oh, es igual, bueno ¿Dónde quedan? ¿Dónde quedan? ¡Jajaja! Está ahí, está ahí... Claro que si grabáis vídeos, ustedes están así, va a tener el mejor retorno, weón No, 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 ¿pienes que lo que? ¿Cómo que se va a hacer? Deberíamos encargarle unos locos con audífonos, pues, quizás te cobres dos maletas más Puede ser Ya que allá son baratos, tienes que aprovechar, 17 lucas los de esos audífonos Hablo ahí te hechos, pues De esos mismos acá cuestan 45 lucas, pues, allá están 17, pues Me compré una web buena y un micrófono bueno al tiro Pero si el micrófono en la Vitech es súper bueno Si, yo tenía los del Rubén, los G420, se escuchaban la raja O sea, el micrófono era de buena calidad El Brandon los tiene, pero tiene micrófono malo ¿Por eso se lo pasé? Si ¿Qué es? WTF No lo quité, echa como conseje ahí Ah no No Puta no encuentra, nunca partía loco, Brandon cuando debes subir tu cuenta lo tenés nivel 13 Saca ese Pero... La voy a subir topo Nivel 13 la cuenta loco Y conocí el LoL desde hace 5 años Ya Si, desde que yo empecé a jugar el Brandon conoció el LoL Yo empecé a jugar con el de Season 4 No, en Season 2 yo empecé a jugar Yo jugué desde la Vita Capaz Naaa, un Brahma en serio Me salió Oye, pero somos puro... Vamos a perder esta partida Me salió... Me salió... No va un poco, esto es que la ganas ¿Qué maestra le doy? No sé... No No Ya la voy a tomar la de la derecha, acá No 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 mmmm ALE, esa es maestra, no Y nosotros ya perdimos esta partida Ay, yo le di todo lo de valor VALOR ¿Quién está jugando a Playing No Battlefront? Eléctor Uno se llama Megamanco También Alias Megamanco Me están disparando Si te voy a morir igual loco Nunca voy a terminar primero en ese juego Ven para acá por loco Ya terminé primero Capuche que terminé primero No terminé segundo Tuviste en un bush todo cagado miedo Con una pistolita con 6 balas ¿Hai terminado primero Héctor o no? No segundo Loco pesado ¿Hai terminado segundo? ¿Hai terminado primero? ¿Hai terminado primero? Sí, una vez Te vamos a decir primero Pronto, pronto, pronto Los sueños no cuentan Ah, ya lo sueño loco Esa pucha la pestaña ¿Puedo quedarme segundo matando a 3? Yo he quedado primero loco Tengo esta foto Yo también ¿Hai terminado primero? ¿Hai terminado primero? ¿Hai terminado primero? ¿Hai terminado primero? Vamos a dejar a Héctor Un canal aparte Tengo que ver No tenemos un canal para probar aquí No tenemos un canal para probar aquí Tengo que ver manco nivel 2 aquí Tengo que ver manco nivel 2 aquí Acaaaaaaaan! ¿Daleiste? Todos los días nos metimos aquí Es que el nico, mira, el nico a veces se mete en día o se mete en oscitos Si, es que su amado trabaja El otro El otro De mi papá Ah, si yo me conecté Me metí acá porque no hay nadie en el otro Toe, mira, somos la segunda opción Toe tremendo, 60 FPS ahora Quédate en este pueblo, no, no puede ser jajajajaja puta me salio un brown un toque el agarreo esto por que fuiste? con brown me salio ah nice plasheate loco plasheate eso eso velocidad de ataque con trinidad nooo me equipé tan que tenemos una vez en un arranque me salio un brown top weon y le gané a un panción weon jajajajajajajaja se equipó la trinidad con la hidra titanica no bueno y pegaba caliente se aplacheo se aplacheo tiene que hacerte la maldición del liche con bardo brandon hola hueco 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 el límite jajajaja buena polona su papi fenomenal ¡Oh! ¡Uy! ¡Las panitas! Es bueno si no voy a terminar primero resignate ¡Cállate cuidado! Voy a terminar primero Mira lejos El...el...el...el...el poro tiene un bigote ¿Sabes? Porque yo le di la galletita Compramos ¡Oh! Pensé que me había hecho el primer sangue con Braum ¡Lul! ¡Mira, joder! Nunca había visto uno ¡Oh, madre guada! Aquí estoy haciendo como un laberinto Y ya, te las comí ¿Viste la foto que me mandé o no? No, estoy jugando Ya sé que la estáis viendo donde esa fue a jugar No, de hecho Lo dije por decirlo, ¿no? ¡Shingeki! 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 ¡Mátelo! ¡Mátelo mátelo! ¡Mátelo! No puedo hacer nada con este mano La maldición del liche se llama el item Maldición del liche, se hizo un penta Se hizo un penta el reenecto No puedo hacer mucho con este morón Si el Twitch es malo vamos a perder Yo me hizo doble kill con bardo Weon, estan disparando, es horrible Andame las nueces weon, te estan gritando Pobre Héctor, lo explotan ahí en su casa Loco, demandalo weon Es sobre explotación laboral, eso no No, 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 no ¿Qué hay lanceón de prueba ahí? Mis deos no jamás Visto por Héctor, youtuber y gaming ¿Quién le puso así? ¿El Fabián le puso así? ¿Youtuber Gami? Puta me pasó Jajaja 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 Pero pega pues Brandon ¿Para qué tiraste el ulti? ¿Está jodiste haber tirado el ulti pues Brandon? Le diste el tiempo para que el Phil Stick tirara su ulti Mátelo Pero pega la cubo Pero pega la cubo La vida Oh, reborre ese bardo Puta el... Ojalá el Twitch No la venda ahí ¿Qué así hombre? ¿Qué así hombre? No me arrepiento No la viva allá acá No. 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 ¿cómo lo puedes hacer? Fue la opinión ¿mig? y si te llamas así po no te llamas así po si po o no te llamas así ¿mig? coño ¿estás bien? ¿tú te pusiste así? vamos a que no si te pueden cambiar el nick una vez más ¿pero para qué andas? Pero maten al Renekton Dale Si tu ídolo traes a Willyrex Nooo 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 Héctor Vamos a perder El Twitch se quedo peleando solo de nuevo Podemos ganar pero Podemos ganar pero nos falta el Héctor El Héctor no Viste no pega El Héctor El Héctor Tiene un poder especial y habla con los animales Ese mismo iba a ser Jason Mora Elisa 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 Paladín De nuevo lo mataron De malo Un Por елен Elisa Elisa No la... Ah, se flacharon Brandon, geleate con la W Si usáis la W sobre ti te gelea ahí La papa Alguien va a terminar el golpeado Jajaja Bueno, al fin el Twitch hizo lo que debía haber hecho Desde un principio, mantenerse a ganar Se robo el vuelto, loco El origen ¿Y cómo tiras al instante? A la torre, a la torre, a la torre Si, si, si... Mira... Si que le voy a llevar a él Está loco ¿Te hago algo rico, Pipe? Si Si Oh, no tenía nada de vida Rigidez Me destruyó la vaina Bueno... Mataron ustedes al otro No tenía nada de vida ¿Qué puedo comprar? Vamos a comprar este ítem Se ve bueno ¿Qué? Si Por lo menos puedo jugar Por lo menos soy oro ¿Hasta el próximo año? Si soy oro No, sí No hice lo ranque de ah se caleta ¿Quién es ahí adentro? No jugué lo ranque del principio del año no Jugué 25 ranques y vi que oro De plata De plata una oro Jajajaja, no me maté, bueh ¿Puedo usarlo con el Discord? No, maldita sea Maldita Maudie, eres mío Bueno Ya la rata está pegando aún Que mierda, bueh Vamonos, tómate la vida Tómate la vida, Brandon Piensa, hombre Maldito Niño La otra también, po No, que faltear, loco Y anda colocando vidas por ahí Las W Andas colocándolas ahí para que se llenan Yo me quedo de adelante, yo soy el tanque El Tergán, no No Bueno, lo jodiste con el ultimo Bueno, lo jodiste con el ultimo Bueno, tiré este ulti, viene ahí Tiré este ulti A la Sejuani y al Renekton No. No, no No, no No, no No, no El ultimo Se murió Que lluvia Buena, buena Jajaja Corre Me voy a tirar por ahí Esperamos que llegue el Naso Oh, Lagazo Un mini Lagazo Oh, Lagazo Se pegó Renato, ¿no te da conexión? Sí, ahí, a mí también Se me la dio acuático Oh Lag Todavía se me pega What the fuck ¿Qué onda? Systemax Primera vez que falla Estoy todavía pegado Aló ¿Me escucháis? Sí, pero quieto a veces Se escuchan, cabrón Pero, ¿qué onda? No puedo hacer nada Están muertos menos yo ¿Vamos a perder? Sí, vamos a perder ¿Me dice Renato Conexión? Aló Estoy muerto ¿Por qué sale todo muerto? Lígido Ahí sí No sé, a mí todavía no se me arregla No Lígido 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 Gracias.